INZIAS ¿Un una botellita o algo? ¿Un huevo o talana? ¿Qué dicen? Buah, me ha dado una idea. También me han visto allá por Mazatlán, pues la vida yo sí sé disfrutar. Hay que gozar que la vida es prestada y cualquier día se nos va. Algo bien viejo, algo exótico. Ahí me ven por mi culichi que es donde me crié. Con la familia siempre estoy al cien. Pa' lo que ocupen ya saben que estamos al tirante. Como ven, la vida nunca fue fácil, lo sé. Por eso siempre yo le batallé. Para un día yo poder ser grande, pues yo mucho mejor sé. Y le agradezco al que sí me ayudó, aquel que su mano sí me brindó. Agradecido siempre voy a estar y la humildad no he de olvidar.